Bueno, Freddy Carauni, vocal del Instituto de Vivienda, han estado recorriendo junto al presidente Domingo Pepo distintas obras que están realizando con cooperativas. Sí, efectivamente, estamos recorriendo obras que estamos haciendo con movimientos, distintos movimientos y cooperativas de trabajo. Estamos ahora acá con la cooperativa del Oeste, donde estamos terminando una etapa de cuatro viviendas y ya ha iniciado otra etapa de cuatro, así que es parte del programa de cooperativas que tenemos a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde tenemos más de 150 cooperativas de trabajo y la cual estamos abarcando a 4.000 puestos de trabajo directos, ¿no es cierto?, en este tipo de obras. Bueno, es muy importante también las distintas capacitaciones y todos los puestos de trabajo que se han generado en toda la provincia y también en la ciudad de Residencia, donde, por ejemplo, en el campo de tiro hay más de 100 viviendas realizándose con este programa. Sí, efectivamente, este programa apunta, por un lado, a satisfacer la necesidad de la familia de tener una vivienda, pero también, por otro lado, a dar mano de obra, que eso es lo que estamos trabajando fuertemente. Nosotros, desde el 2007 a la fecha, ¿no es cierto?, estamos en las 3.200 viviendas, entre las que ya hemos terminado, hemos terminado más de 1.200 viviendas a través de este sistema y tenemos una proyección acá al 2015 de que queremos llegar a las 5.000 viviendas entregadas a través de este sistema. Yo creo que esto es grandioso y esto se debe, especialmente, como siempre lo caracterizamos, a la fuerte decisión política de nuestra presidenta, a Cristina Fernández de Kirchner y a nuestro gobernador. Hoy se puede ver que estos tipos de trabajo, con esa decisión política y el esfuerzo de esta gente, se pueden hacer todos estos tipos de trabajo y, aún más, se puede ir mejorando, ¿no es cierto?, en el tiempo. Nosotros hemos visto en los distintos barrios cómo ellos van mejorando etapa tras etapa en la obra, ¿no es cierto?, en la calidad de los trabajos y se van organizando, que eso apunta al programa y ese hace que el programa tenga éxito, ¿no es cierto?